Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a nuestro podcast son de su exclusiva responsabilidad. No necesariamente reflejan la opinión personal de todas nosotras y o de nuestro equipo. Retomar la vida. Oye, qué lindo has entrado a la pauta. Hoy estamos aquí en este podcast con la gran Rosa María, como siempre. Acompañándonos. Gracias. Y cómo se retoma, bueno, ahorita retomamos la pauta, pero cómo se retoma la vida realmente después de perder algo, ¿no? De perder lo que sea. Qué bonito, eso es porque es la Dalina, pues. Eso es porque ha hecho su cable, su corte confección. Vuelve a empezar nuestro podcast con la Rosa María. Por eso ha centrado tan bonito el tema, tan bonito. Yo te admiro. Sí, porque de verdad, tenerla es un lujo. Gracias. Escribe tanto, como siempre. No para. Y esta vez, retomar tu vida. Cuéntanos. Sana a finales, sana partidas y vuelve a empezar. Gracias, chicas. Feliz de estar con ustedes como siempre. Bueno, este libro cierra una trilogía de libros emocionales que empezó con Libre del Miedo, Decide Ser Feliz, y este cierra la trilogía. Libre del Miedo y este libro me ha costado mucho hacerlo emocionalmente. Es un libro duro, doloroso, pero es un libro doloroso, tiene testimonios reales, porque la mayor cantidad de problemas que tienen los pacientes que me visitan son no saber cómo pararse de algo que ocurrió. Claro. Después de un dolor muy fuerte. Te voy a poner un ejemplo. En el libro hablo, por ejemplo, de cómo sanar un sufrimiento o una enfermedad o una tragedia inmerecida o inesperada. Se me acerca en una firma de libros hace poco una muchacha que había tenido un accidente hace muchos años. Pero cuando ella me acerca, se me acerca y me dice, Rosa María, yo no quiero trabajar porque todavía no me lo permite la vida. Yo la miro y digo, pero yo te veo perfecta. No, me dice, ¿no me ves? Tengo una cicatriz de un accidente que la veía solo ella, ¿no? Entonces era, de pronto era una manchita que puedes corregir con un maquillaje. Y bueno, y me faltan tres cirugías más. Y yo la miraba y le decía, pero perdóname, yo te veo perfecta, caminas, hablas, no te veo ni con una lesión. Y ella comenzó a llorar. No, es que eso me ocurrió hace seis años y me paralicé. Entonces, el libro habla de cómo convivir y ver a partir de ese episodio cómo sanar. Entonces, nosotros no elegimos las desgracias, ocurren, pero sí elegimos cómo valorar el regalo vida. Le metí un cuadre a la chica y le dije... No, ¿cómo vas a decir eso? Si tú eres tranquila. Le metí un cuadre, inteligente, noble la chica. Y le dije, Dios te ha dado talentos para que los utilices, no para que tengas lástima de ti mismo. La derivé a psiquiatría, llora todo el día. No, porque claramente tiene una... Exacto. Y porque le digo, y tu percepción sobre cómo te miras a ti es tan pequeña que tú quieres, por miedo en el fondo, bandida, lo que tú tienes es miedo a empezar porque has utilizado el complejo de inferioridad y todo lo demás como pretexto psicológico. Claro, para no hacer... Si te duele, y si te duele mucho algo, te da miedo volver a empezar porque te da miedo volverte a caer. Exacto. Por eso es natural. Lo anormal es que el miedo te paralice y te impida. Lo que dijo Rebeca. Tal cual. Lo anormal es no buscar ayuda profesional. Pero lo que voy es que también es, o sea, es duro y es difícil. Totalmente. Ahora, pero es... Porque uno, no sé, te caes del caballo, ¿no? La típica frase, si te caes del caballo, vuelvate a subir. Pero ¿quién realmente tiene la valentía para volverse a trepar ahí mismo y decir no me va a pasar nada? Claro, tampoco vas a esperar seis años, es para agarrarle con un tablazo. Te iba a decir, hay, hay, o sea, cada quien es diferente. Cada quien es diferente. Cada quien necesita un tiempo distinto. Y además, hay trastornos que sí que son complejos. Exacto. Como una fobia social. Exacto. El fóbico social crónico porque está el que tiene miedos a determinados tipos de personas, pero está el que tiene la fobia generalizada, que no puede ir a comprar ni el pan. También tenía otro paciente que no quería subir al bus, un chiquillo de 18 años, y se escondía y cuando tocaba en la puerta de su casa miraba por la ventana y se escondía. Y un día la mamá, un día la mamá lo agarró de los pelos. No, vergüenza. Es la enfermedad de la infinita vergüenza. Se siente que lo van a mirar, que lo van a criticar, que no se ve bien. Y me dijo Rosa María, mi mamá me llevó al Metropolitano y me vomité en dos tramos. Estuve muy enfermo. Me dijo, hasta que la mamá por ignorancia no había buscado la ayuda de salud mental. Bueno, lo derivé a uno de los doctores con los que trabajo, uno de los psiquiatras. Comenzamos una terapia un tiempo y el chico ahora está en un instituto, le va súper bien. Pero ¿cuánto tiempo estuvo enfermo? ¿Cuánto tiempo estuvo sin saber que tenía eso? Pues más de siete años por ignorancia. Entonces, retoma tu vida, te da todos los ingredientes, pero hablando de este dolor inmerecido, señoras que no sueltan y no firman un divorcio, porque mira, el esposo tiene otra, tiene otra mujer, tiene más hijos en otro lado. Bueno, es una relación que de repente ni siquiera te hace feliz. Entonces, no, y ellas dicen, no, no, porque ella será la amante siempre. Yo soy la esposa, la titular, y además me paga el seguro. Y no, hasta que se muera, ese es su carme, ese es su castigo. Pero es tuyo también, tu propio castigo. En realidad es castigo de ella. Y la señora no retoma su vida por ego, porque el ego la hace no mirarse, no amarse. Y por ende, va a estar sola y no mentira. Pero, por ejemplo, tú en el libro recomiendas ciertos pasos. Todo, todo. A ver, cuéntanos, por favor, regálanos algunos de esos pasitos. Por ejemplo, en el caso de las señoras que no superan el ego, señoras o señores, que también le pasa a varones, cuando una relación sentimental no funciona, nadie se casa queriendo divorciarse, nadie convive con alguien queriendo separarse, pero si la persona no te ama, lo primero que tienes es que aprender a pensar. Aprender a pensar que tú no puedes retener a nadie en contra de su voluntad. En segundo lugar, darte cuenta que si tienes depresión, apatía, pensamientos obsesivos, recurrentes, debes buscar ayuda profesional, neurológica, psiquiátrica. En tercer lugar, tratar de ponerte a pensar, aprender a pensar cómo está tu vida de aquí en adelante, qué cosas te faltan hacer, qué sueños quieres realizar, porque la automotivación es lo principal para cada día levantarnos con esperanza, con ganas de hacer cosas. Dios nos puso en la tierra para servir, para ejercer algún talento. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Porque, claro, cuando uno está en la depresión, o cuando uno está como atado o todavía aferrado al problema, al dolor, estás mirando a ese dolor y entonces le estás dando como mucho poder. Es importante quien te rodea también que te pueda dar una mano y ver eso y ayudar. Ahora, hay gente que de verdad está tan ensimismada en su dolor que no quiere tampoco salir de ahí. Claro, pero a eso digo. O sea, creo que es importante ser consciente de a qué le das el poder. Porque tú, con tu atención, le das un poder enorme. Lo que acabas de decir, el poder en este caso, de no soltar una relación, tiene mucho que ver con el ego. Claro. El ego es una voz enfermiza que se instala en la masa encefálica y te dice todo el tiempo que tú no puedes perder. Y en el amor ni se gana ni se pierde. El amor es algo que fluye y es algo que tiene que ser natural. Entonces, en el libro yo te doy pautas para cómo sanar el ego. Pero además... Pero escúchame, se habla mucho del ego también, Rosa María, ¿no? O sea, ahora voy, así como Mercurio Retrógrado, usamos el ego para todo. Es que vamos... ¿Qué realmente? Eso es una buena acotación. Vamos en orden. Estamos hablando del ego de una mujer que no quiere soltar a su expareja para no darle gusto a la amante. O simplemente vengarse. En el caso de amor. Eso es un ego. El ego es el deseo de control, el deseo de dominio, el deseo de poder, el pensar que tienes que humillar, que minimizar a una persona. Ese es el ego. Pero hay relaciones en las cuales una persona no se repone del abandono. El abandono. De repente tu pareja te abandonó, ya no te quería o qué sé yo, y tú has decidido achocharte. Abandonarte también. Achocharte, ¿no? No te peinas, no te bañas, no te arreglas, no quieres trabajar. No vives, sobrevives. Y a eso tiene que ver con llegar a un estado de depresión, de ansiedad. Y lo más importante, que creo que es la cualidad divina más difícil de tener, que lo menciona en el libro, la saludable aceptación. ¿Qué es la saludable aceptación? Por ejemplo, hoy están las relaciones líquidas, ¿no? Salimos, pero no estamos. Tenemos un choque y fuego y no estamos. Y la dama o el varón puede poner mensajes amorosos maravillosos por WhatsApp o en persona decirte que eres bello, maravillosa, etc. Y luego como una nube o una estrada fugaz desaparece. Y la chica, la adolescente sobre todo, o la mujer que de repente todavía no tiene pareja, dice, pero ¿por qué? Qué desgraciado, ¿no? Me decía una chica hace poco en consulta eso. Entonces yo la miro y le digo, ¿sabes qué pasa, flaca? Que tú no aceptas. Tú no aceptas que como en la vida hay razas de mascotas, y razas de perritos, hay gente que tiene problemas de la personalidad. Y tú puedes toparte con un psicópata afectivo. El psicópata afectivo, que es un tipo de personalidad, no es un asesino, es alguien que quiere un control y un dominio. Rosa María, pero no quiere nada conmigo. Y va dejando así a las víctimas. Dice que la llama para ofrecer la chamba. Y yo le digo, claro, porque lo que no soporta es que tengas intercambio sexual con otro hombre. Claro, que no dependas de él. Exacto. Quiere tenerte ahí, quiere tenerte ahí. Entonces tú no aceptas que ese ser existe. El día que tú lo aceptes, lo vas a desactivar, lo vas a bloquear, y vas a decir, yo no voy a salir con el chamba. Y huye, porque si no te vas a huir. La palabra no es huir, es amarte y decirle chau. Pero te has dado cuenta, Rosa María, que también todo eso que tú mencionas, el ego, la falta de autoestima también, te lleva a un mismo punto, que es hacerte daño o hacer daño a alguien. Así lo es. El hecho de no quererle dar el divorcio a tu ex porque te estás haciendo daño tú. A tus hijos si tienes hijos. Todo parte por el hacerte daño o hacerle daño a alguien. Y que pierdas el tiempo y que se te vaya la vida. Lo que pasa es que creo que cuando uno no acepta la situación, por eso me parecía tan bonito este concepto de saludable, aceptación. Saludable. Porque cuando no aceptas una situación, no puedes seguir avanzando. No puedes avanzar. Entonces estás amarrado al pasado constantemente, amarrado a eso que sucedió, amarrado a ese dolor que sentiste, amarrado a esa idea de lo que debería ser o quién fue esa persona. Pero hoy si aceptas y realmente aceptas. Avanzas. Avanzas. Y hay algo en el libro que toco. Hay algo en el libro que toco porque tú sabes que la pregunta principal en las firmas es, Rosa María, no encuentro chamba, ¿a qué me puedo dedicar? Hay gente que no supera el fracaso laboral. Eso te iba a preguntar porque estábamos hablando mucho del tema amoroso, afectivo. Pero ¿qué pasa con el trabajo? Ahora los chicos de ahora cambian de trabajo como cambian. Y cuanto más cosas tengan en su currículum, es mejor para ellos. Hay estudios importantes. Hay estudios importantes que señalan que se aburren. Bueno, nacieron con unas configuraciones totalmente difíciles. Pero sí que es importante hacerlas recordar a la gente que hay gente que no consigue trabajo por tres motivos. Y perdónenme si voy a ser directa aquí. Tres motivos. Número uno, no saben hablar. Porque cuando van a la entrevista laboral, hablan con monosílabos. Y aquí voy a ser un poco cruel. Ya. El otro día, eso es un post casanador. Las chicas son sanadoras también. El otro día, hablando con una paciente, me cuenta su problema, ¿no? Y yo le digo, bueno, tienes un problema con un tóxico. Y yo le digo, pero oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo trabajas? Bueno, Rosa María, porque yo en verdad... Entonces yo le miro y le digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿por qué no es así? No te entiendo, no te entiendo. Y encima vas así a hablarle así a Rosa María, olvídate. Olvídate. Entonces, pero yo le digo, ¿pero le has reclamado? Debería. Debería. Entonces yo, yo digo, ¿y qué pasa? No, ¿qué hiciste en ese momento, Rosa María, por favor? La cacheteaste. Le dije, le dije que cualquier hombre que la escuchara hablar así no la va a tomar en serio. Obvio, claro. Ya le dije, oye, ¿por qué no dejas esa muletilla que no te pertenece? Quítame tu tonito apitucado extraño. Le dije, y háblame, respete el castellano. Cervantes se revuelve en la tumba, ¿le? Entonces, hablemos claro, sujeto a Barbie predicados, en estas inflexiones. En este momento, me formulas una frase completa. Y luego, esa es una característica, ¿no? Una vez, yo tuve que seleccionar personal de un banco, me contrataron, y había una chica que venía de una universidad top, ¿no? Bueno, se llamaron los currículos. Entonces, el jefe, el gerente general del banco le dice, bueno, ¿qué vas a plantear tú en esta área? Entonces, yo la escucho. Y cuando la escuché, no podía creer. O sea, no pude imitarla, ¿eh? Porque me decía... Era mucho, era mucho. Era mucho. Inimitable. Pero espérate que te... Es que sabes que yo creo que en esos momentos, cuando uno pasa una entrevista laboral, más importante es el lenguaje corporal que lo que dice. Pero cuando se juntan las dos colores. A veces. Es que ella tenía que estructurar. O sea, tenía... Estaba bien vestida. Aparte, en unas pruebas. Estaba bien vestida. Estaba formal. Pero no hilaba. Pero abría tanto la boca al hablar. Bueno, porque mira, yo en verdad... O sea, yo vería la situación. Me daba... Lo que me colocaba era muletilla. La muletilla son unas expresiones... Que repites mucho porque no tienes... Tipo, tipo, tipo... Y ese es un tipo de situación que te conduce al fracaso laboral que finalmente tiene que ver con la cruce y el miedo. Exacto. Lo segundo es que de repente existen personas que son apáticas. Si a ti te van a entrevistar en una corporación, tú ya tienes que saber en qué países tienes sucursales. Tú tienes que irte informado. Exacto. Yo he visto, chiquillos, porque entreno en lenguaje no verbal, que tú le dices... Oye, ¿y tú por qué quieres entrar aquí? Bueno, la verdad que acabo de salir de la universidad y bueno, estoy probando suerte. No sé, a ver qué hay. Porque estoy aquí en Europa. Entonces, estoy probando suerte. Entonces, no, pero lo peor es que tiene una desinformación. Luego está el que fracasa laboralmente por incauto y por desinformado. Ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, chicas, cuando salieron las empresas de manicure? Sí. Surco. Estaba lleno. En seis meses habían 12 localcitos de manicure en una cuadra. Entonces, la gente alucinaba que se iba a ser millonario por poner negocios de manicure. Entonces, yo digo, en una época salieron los mafis, ¿te acuerdas? Sí. Mafis para aquí, mafis para allá. Salieron libros de mafis y todo el mundo comía mafis. Y en las fiestas infantiles todos comían mafis. Todos comían mafis. Entonces, yo siempre cuando viene un emprendedor a verme, le digo, a ver, razona, abre tu cerebro. Pero, ¿qué necesita la gente? Que no hay. La gente tiene un fracaso laboral por falta de investigación cuando su investigación es tan pobre que solamente abarca redes sociales. Porque eso es pobre, es una investigación pobre. Pero no mira el costo, no mira en qué barrio funciona. Y no solo no planifica, no investiga. Entonces, ¿cómo no vas a fracasar en tus emprendimientos si escoges lo que te da felicidad, tu espíritu, y no lo que es rentable? Pero, Rosa María, es una necesidad. O sea, yo creo que tiene mucho que ver también con tu autoestima, con cómo te ves tú. Y cómo te educaron y tu nivel cultural. Todo, todo. Pero, a ver, si tú crees que, o sea, si tú te quieres, si tú te aceptas, si tú estás bien contigo, vas a querer que el otro también te mire bien, te sienta bien. Tú vas a decir, a ver, a dónde quiero llegar y vas a caminar hacia eso porque sientes que eres merecedor de esas cosas. Pero, lamentablemente, amiga, eso que tú dices es hermoso y es cierto. Pero llevado a la práctica. Pero llevado a la parte laboral, aquí las cosas claras y aquí soy estadística total, el que sabe, sabe. Y el que no sabe, no sabe. O sea, y las generaciones de ahora tienen que aprender a caminar por el camino del desierto. ¿Qué es caminar por el camino del desierto? Entender que tienen toda la muerte para dormir, que tienen que estudiar un montón, y que el que es bueno, es bueno. A mí no me importa que me digas mi CEO, porque así me dicen, ¿no? Mi CEO, o por ejemplo, me dicen, Rosemaría, siento, siento que necesito un cambio. Yo le digo, ¿y cómo es eso del cambio? Le digo yo. ¿En qué te cacheteo para que sientas? El gerente general es el que está sobre ti, sí. Y una vez que ya no esté, lo tienes que votar para que te quedes tú, llegas a tu techo y ya no hay nada. Y ya está, claro. La gente tiene una necesidad constante. De crecer, crecer, crecer. Pero más que crecer, sentir una sensación psicológica, egoica, de que algo se movió. El otro día vi a un empresario, se mueren, un chico de 39 años que me dice, Rosemaría, ¿sabes qué? Estoy en fracaso. Y yo le digo, ¿por qué? ¿En fracaso? Así te dijo. Este año me dio mal, muy mal. Qué fuerte. Y yo le digo, ¿y por qué te ha ido mal? Es para él mal. ¿Por qué este año solo me puedo comprar un terreno y un carro extra? Ay, mira qué. Te lo juro que me dijo así. Y ahí sí lo cacheteaste. Evidentemente, ¿no? Claro. Evidentemente. Y yo le digo, ¿tú tienes un socio? Sí, claro, porque tú solo no puedes vender. Y me dice, sí, no puedo vender solo porque me da miedo. Y ha creado más de ocho empresas a sus 34 años. Y dijo que se sentía fracasado. Y agregale el cuento. Es que esa gente creo que no ven a su alrededor, ¿no? Le daba toda la plata, ¿no? Y la esposa, la que se metió, lo metía en problemas. Lo metía en problemas. Y él tenía que solucionar sus problemas. Y entonces yo le dije, ¿sabes una cosa? Tú no trabajas para servir. Tú no trabajas para ser útil. Tú trabajas para sentirte poderoso. Sí. Y ese es tu problema. Porque tú no tienes paz. Tú duermes, desayunas, almorzas y cenas. Y el que no tiene... Y el que no tiene... Tu sexo está en presa cuando no puedes manejar ni dos. Escúchame, y cuando no tienes la capacidad de ver a tu alrededor. Si no eres agradecido. O sea, si no eres agradecido con lo que tienes. Y claro, no quedarte con lo que tienes y ser agradecido. Y ir por más, si lo deseas. Pero ser agradecido para compartir con lo que tienes hoy. Con tu abuela. Y ver a tu alrededor que hay gente que la pasa muy mal. Y ser agradecido con cómo te va en la vida. Y si tienes que cambiar de rubro porque tienes que hacerlo, no tener miedo de hacerlo. Pero una vez yo leí también que cuando tú quieres emprender o cuando tú quieres preguntarte qué quiero hacer o qué necesito, y lo más cercano al éxito es en que eres bueno, que es útil al otro y que te hace feliz. Y hay que saber diferenciar. Pero sobre todo que es útil al otro y que el otro necesita. Hay que diferenciar el talento y la pasión. Uno es el talento y ahora todos los chiquillos quieren ser deportivos. Por eso, son tres preguntas. ¿Qué haces bien? ¿Cuál es tu talento? Claro. Que le hace bien al otro y que te hace feliz. Y ahí tomar los caminos, como decía Rosa María, ¿no? Claro. O hago lo mismo para crear competencia o hago una cosa distinta para abrir otro campo y poder generar otro tipo de rubro. Y además, a ese camino se atreven pocos. Hay una cosa fuerte que yo digo en el libro. La gente espera la palmada de la felicitación y la foto del premio. A todas las personas que me siguen les digo, el único premio viene de Dios. Y la palmada más importante te la da Dios en su momento, a su forma y a su manera. Porque la gente que realmente trabaja y trabaja con amor no tiene tiempo de ver eso, ¿me entiendes? No tiene tiempo. Y solito llega. Y si realmente estás haciendo algo que amas hacer, la retribución está ahí. Ya con el hecho de simplemente hacerlo. Es que es como decir, ¿qué es primero? El huevo o la gallina. O sea, tú no puedes esperar una cosa sin ponerte a trabajar en la otra, ¿no? Quien está esperando el éxito, está empezando de manera equivocada. Acá también hablas de amigos verdaderos versus amigos falsos. La realidad sobre el éxito. Pero porque yo quería tocar un cachito el tema del trabajo, sobre todo en la gente adulta, en la gente mayor, hablando de ya esta cosa jerárquica corporativa. De todo el organigrama, del organigrama. Llega un momento, sobre todo ya cuando tienes, no sé, cuarenta y pico, cincuenta, que hay muchas personas que se quedan sin trabajo y que además se les cruza con el tema de estar grandes y sentirse obsoletos. Los que sacaron de los bancos, por ejemplo. Los que sacaron de los bancos. Creo que esa es una crisis súper dura para transitar. ¿Por qué? Es un muy buen punto que toca, Yanela, porque mucha gente perdió el trabajo en un banco. Sobre todo en pandemia. Lo perdió en buena institución. Y ya tiene cincuenta o sesenta años y no consigue chamba. Y el problema está en que quieren conseguir otro trabajo ganando igual. Y te dicen, no, yo no, mi nivel no me permite ir más abajo. O sea, yo soy un funcionario importante. Y sabes qué, mi currículum, yo no puedo hacer eso. O tener que estar debajo de la batuta de un chivolo. Exacto, un chivolo. Que no tiene la experiencia de un... Pues yo le digo a todas esas personas, le digo, bueno, señor, si usted tuvo veinte años en el banco, pues ahora tiene usted que demostrar quién es la cancha y hacer algo independiente. Y no lo hacen. Y prefieren estar enojándose en la casa y estar peleando. ¿Por qué? Porque el retomar tu vida es aprender a trabajar nuevos talentos. ¿A quién no lo despidieron del trabajo alguna vez? Y lo tienen que ver como una oportunidad de desarrollar otras habilidades. De poder estudiar. Hoy a mucha gente le cuesta estudiar. Las personas que estudian tienen menos problemas. Las personas que estudian hablan mejor. Las personas que estudian... Tienen más herramientas. Tienen más herramientas para dar trabajo a otros. Entonces, el libro realmente es duro. Y toco también la parte del duelo, de las pérdidas, porque hay gente que puede haber perdido a la mascota y no lo supera. Sí, claro. Pero peor aún, puede haber perdido a un ser querido y no lo tolera, no lo soporta, no lo avanza. Y habla mucho del sufrimiento. Porque también hay gente que no supera el sufrimiento. Tú puedes sufrir por una desgracia. De repente mataron a tu hermano. Tú puedes sufrir porque de repente algo en tu vida terminó de manera abrupta. Y el sufrimiento es una elección. ¿Y tú consideras que quedarse ahí en el sufrimiento también es ego? Considero que quedarte en el sufrimiento es miedo. Y quedarte en el sufrimiento también puede convertirse en algún momento, dependiendo quién tienes al lado. Pero quienes tienen al lado personas y los obligan a mirar su sufrimiento son manipuladores. Escúchame, hay personas, conozco una en particular que ha muerto su perrita. Tuvo muchas mascotas. Pero yo creo que esto le dolió tanto, tanto, tanto. Y no creo que haya sido literalmente por las mascotas de haber sido por algo anterior. Claro, de haber activado algo, ¿no? Que activó fibromialgia. Lo que pasa es que humanizó a la mascota. La humanizó. Entonces, si bien las mascotas las amamos, cuando tú la vuelves o lo vuelves un compañero para tu soledad, para aplacar tu soledad y no sabes vivir solo contigo mismo, consideras, obvio, la consideras de tu familia, generas un apego. Y lo que la señora ha generado es un apego. Entonces, ella debe estar viviendo muchas pérdidas anteriores a través de eso. A través de eso. Y ahora la vida le dice, oye, ya te acompañé un rato para salir de tu depresión. Mamita, despega. Hora de vivir. Y como no quiere vivir, su sistema inmunológico se está yendo abajo. Exacto. Y la fibromialgia es la protesta de su miedo. El miedo se le instaló. Eso también me parece súper loco y qué chévere que Ali lo haya tocado también. Cómo uno, si no puede ver su dolor, si no pueda terminar de atravesar este dolor, cómo se somatiza en el cuerpo y cómo ese dolor se convierte en enfermedad. Generan parálisis faciales. Cáncer. Generan cáncer. Hablando de eso, espérate antes que te... Justo acabo de abrir una paginita. Mira, ahí te llegó. Una cosa maravillosa. ¿Cómo somatiza el cuerpo? No he escuchado, no he escuchado. Todas esas cositas, por ejemplo, el dolor de garganta puede representar un enojo o furia acumulada que impide hablar. Claro. La conjuntivitis. Ah, la catita, verdad. Bueno, el cansancio. Con cariño, con cariño para ti. Cardiopatías o enfermedades cardíacas suelen aparecer en personas que se cerraron al amor o a la intimidad por algunas cuestiones o de vida o qué sé yo, que somatiza por diferentes circunstancias, por ejemplo. Pero diles tú, porque acá hay un montón. Bueno, tienes muchas. Por ejemplo, las personas que tienen mucho dolor de espalda no manejan la culpa y el deseo de complacer. Mira tú. Ok. El deseo de complacer. Cuando tú quieres quedar bien con todo el mundo, te duele la espalda. La cadera. Las caderas. Yo tengo un dolor último. Oye, pero escúchame. Las caderas tienen mucho que ver considerar que eres la madre de todos en tu casa. Mira tú. Y eres la madre de tu esposo, de tus hijos, de todo. Y que hasta que tú no. ¿Cómo te explico? La cadera tiene que ver con. Pues la cadera viene aquí para recordarte que no. Hasta que yo no te vea exitoso, yo no me puedo morir. O sea, yo no me puedo ir de este mundo hasta que yo no te vea hecho, logrado, con plata, con casa. No, o sea, yo tengo que ver eso. Entonces, ese miedo a no verlo, algunas veces, y es un miedo que te lo puedes quitar, porque tiene que ver probablemente con tu ADN, que tiene que ver con el tema de herencia, etcétera. Pero si lo estás trabajando, maravilloso, ¿no? Claro que a cierta edad, a personas adultos mayores ya, les trena todo, ¿no? Claro. Bueno, el cáncer definitivamente es la enfermedad más terrorífica del mundo, ¿no? Y para mí, que lo menciono mucho en el libro, porque el libro tiene mucho espiritual, para mí siempre la herramienta principal va a ser la oración. Está en el libro. Hablo mucho, porque a veces yo me topo con casos realmente que se te parte el corazón y dices, Dios mío, ¿cómo puede una persona estar sufriendo tanto inmerecidamente? Hablaba de los amigos verdaderos, hablaba del dolor inmerecido. Imagínate, ¿no? Que tú estás chambeando y te roben tu carro con todo tu material de chamba. La rabia. O que violen a tu hijo. Hay cosas que son impresionantemente difíciles. Dolorosas. O, como tú dices acá, seguir adelante aún estando enfermo. Exacto. Creo que esto que hablábamos de ser agradecido y ser súper consciente de qué eliges mirar todos los días, ¿no? Al cual. Evidentemente, todos tenemos problemas y las personas que además tienen enfermedades o tienen tragedias, es mucho más difícil y pedimos un esfuerzo enorme decirle concéntrate en lo bueno. Sí. Pero siempre hay luz al otro lado del túnel. Más allá de la religión que tú tengas, ¿no? Practiques. Si miras al otro con compasión, si miras al otro, si no solamente te ves a ti, ya estás haciendo un trabajo energético. Sí, o sea, si tienes la capacidad de mirar también estas cosas hermosas como pequeños milarios que suceden todos los días, estás alimentando algo absolutamente positivo. Estás alimentando una energía positiva que finalmente te va a llenar de energía. Y yo creo que retomar la vida es todos los días. Todos los días tenemos que levantarnos. A veces hay gente que no tiene ganas de levantarse, no porque esté deprimida, sino porque está cansada. Y es válido también que un día lo hagas a querer dormir, ¿no? Sí, que no se transforme esto en una depresión, ¿no? Además, perdóname, Lucita, con eso nomás que alguna vez escuché a Pilar Sordo decir que la cama es deliciosa, estar en la cama mientras que sea, desde la alegría y el ocio, desde la tristeza y la depresión. Antes de irnos, chicas, quiero recordarle a la gente, Retoma Tu Vida se presenta en la Feria del Libro este 20 de julio a las 7 de la noche en la Feria del Libro Internacional. Están invitados. Y voy a Cusco y hago conferencia masiva en Cusco el 24 de agosto y en Lima el 18 de agosto. Si quieren inscribirse a la conferencia, tres veces nueve, veinte, veintiuno, diecinueve. Acá. Espero los ayude un montón, los espero con todo mi amor en la presentación. Todos podemos ser esto, ¿no? Aves Fénix. Retoma Tu Vida. Sí, que me encanta el Fénix. Aves Fénix. Es un libro duro, es un libro fuerte y realmente espero que así como me ha dolido escribirlo, los ayude a sanar. Ay, gracias, mi Rose. Bravo. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y vuelve, por favor, porque siempre se nos queda corto con todos los temas que tenemos que tratar contigo. Y cuando Rosa María viene, ¿qué vuelve? La maldita primavera. Solo para entendedores de planchando el despecho que se va a Arequipa en unos días. Van a acabar en Miami, en Europa. Eso es mi santero. Lo dijo Rosa María. Vamos a Barcelona. Chao. Chao.